Periodismo Independiente Estamos haciendo historia Un programa noticioso con todo el poder de la frecuencia online Transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México Información actual y relevante sobre la mesa Con el análisis fresco y vanguardista de Teresa Salazar Periodismo Independiente Líder en frecuencia online Transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México En Periodismo Independiente Estamos haciendo historia Un adulto y un adolescente resultaron heridos este viernes En un tiroteo en una escuela de Indiana Y el sospechoso estaba bajo custodia Así lo informó la policía del estado Y un funcionario de salud Las víctimas fueron trasladadas al hospital El incidente ocurrió en la escuela media Noblesville West A unos 40 kilómetros al noreste de Indianápolis Autoridades dijeron que el colegio fue cerrado y acordonado Una transmisión de una televisora local Mostró a decenas de policías en el lugar Y a un perro rastreador Posiblemente en busca de armas El gobernador de Indiana Eric Holcomb Voló desde Europa Y emitió un comunicado en el que dijo Estaba supervisando la situación El incidente ocurrió tan solo una semana después De que un estudiante de secundaria De 17 años En Santa Fe, Texas Cerca de Houston Mató a tiros a ocho compañeros Y dos profesoras En el último de una serie de tiroteos En colegios De Estados Unidos Música 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 Gracias por ver el video. 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 Este nuevo aeropuerto va a traer a los inversionistas, va a traer nuevos empresarios a invertir aquí en el puerto, en las instalaciones de primer nivel. Una nación es la suma de esfuerzos de varias generaciones. Felicidades y enhorabuena. Muchísimas gracias. Gracias por ver el video. Vamos a que se integre una comisión de la verdad y que intervenga la ONU para que se aclare todo lo relacionado con la desaparición de los 43 jóvenes de la Yotzinapa. Gracias por ver el video. Caso tan triste y doloroso. No estoy de acuerdo con los que dicen que si se aclara lo que sucedió aquí en Iguala y en esta región, se va a afectar al ejército, a las instituciones. No compactos, ese punto de vista. Si se conoce toda la verdad y se hace justicia, en vez de debilitarse, de afectarse al ejército, se le va a fortalecer como una institución al servicio del pueblo. No para reprimir, no para reprimir el pueblo de México. Vamos a que se conozca todo. No quiero ni deseo ni conviene a ustedes que viven aquí en Iguala que cuando se hace referencia a Iguala se esté pensando en los desaparecidos, se esté pensando en el horror. No, el pueblo de Iguala, el pueblo de Guerrero, el pueblo de México no merece eso. Nada de sospecha. Justicia. Iguala va a ser el ejemplo de cómo se hace justicia en un gobierno democrático. Iguala va a ser el ejemplo de la Iguala. Iguala va a ser el ejemplo de la Iguala. Este es su espacio. Y bueno, pues no duden en seguirnos a través de redes sociales, a través del canal de YouTube Teresa Salazar, así como a través de la revista Delegaciones y más. Y bueno, pues en esta ocasión ya estamos listos con todo el poder de la frecuencia online para llevarles la información más relevante de este fin de semana. Y bueno, pues hoy Reforma nos dice, presume Anaya, unidad en Michoacán. En tierra de Aureoles, quien expresó su apoyo a MIT, Anaya aseguró que el Frente está unido y expresó respaldo al hermano del gobernador. También exigen frenar obras irregulares en Benito Juárez. Vecinos de la colonia Acacia se manifestaron frente al Sen del PAN para exigir al delegado de Benito Juárez, Ángel Lunas, frenar las obras irregulares. También se lesiona Salazar y sale del campo. Al minuto 29, el egipcio Mohamed Salah, estrella de Liverpool, salió lesionado del hombro izquierdo en la final de la Champions. Y bueno, también hay un cadáver de mujer sin pies en Miguel Hidalgo. Policías encontraron el cadáver de una mujer sin pies en la Miguel Hidalgo. También investigan si las extremidades halladas el día de ayer le corresponden. También acusan financiamiento del narco a Blanco. Rodrigo Galloso, candidato al gobierno de Morelos por el PRD, dice no tener duda que hay dinero del narco en campaña de Cuauhtémoc Blanco. También padecen 16 horas cierre de autopista y emerge territorio R en San Rafael. También echan bala en sepelio de mando ejecutado. Impacta violencia, balaceras y narcobloqueos en distintas entidades del país. Cobraron la vida de decenas de personas, entre ellas menores de edad. También aplica al Instituto Politécnico Nacional examen a 92.000 aspirantes. Este fin de semana 92.000 aspirantes al Instituto Politécnico Nacional. Aplicarán examen de ingreso para licenciatura en periodo 2018-2019. También continúa el pleito PRI Partido Verde Ecologista. Los tricolores pusieron al grito en el cielo por candidatura de castellanos a la gubernatura de Chiapas por el verde. Y ordena carga a los trenes. Bandas de guachicoleros roban diésel y gasolina procedentes de Estados Unidos transportados en ferrocarril en cinco estados. Alertaron fuentes del ejército. También revive MIT, carro completo en Estado de México. MIT pidió en Chalco, Estado de México, votar por los candidatos PRIistas a las alcaldías, el Congreso local, diputados al Senado y a la Presidencia. Y bueno, pues también tenemos que las claves de la elección en Colombia. Colombia llega a la primera vuelta de las elecciones presidenciales en medio de una discusión por el proceso de paz con las FARC. Ordenan informar impuestos de religiosos. El INAI ordenó al SATA transparentar el monto de lo recaudado del ISR pagado por asociaciones religiosas de cuatro estados del 2010 al 2018. También dice el hambre como factor evolutivo. La necesidad de alimento hizo que esta koala aprendiera a pescar. Además, conoce a un bebé al que no le gusta madrugar. Asesinan a tres de una familia en Juchitán. Dos adultos y un menor de 11 años fueron asesinados a balazos. Dentro de su casa en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, reportaron medios locales. También dice, también somos una minoría, lo dice PES, tras declaración de Hugo Flores, asegurando que las bodas gay son moda. El PES afirmó que sus simpatizantes son minoría y exigen respeto. También abordan líderes de Corea cumbre con Donald Trump. El presidente de Surcorea, Moon Jin-in, se reunió con líder norcoreano Kim Jong-un para dialogar y buscar que se realice una cumbre con Donald Trump. Y bueno, también dicen gigantes vulnerables, tigres, elefantes y jirafas son parte de animales más amenazados por su gran tamaño, indican algunos expertos. Y bueno, pues en taquilla es, si la veo o no la veo, amor de medianoche. Un joven padece una enfermedad, dice que le impide exponerse al sol, por ello duerme de día y sale de noche. Es entonces cuando se enamora y dice amor de medianoche. Matan a tiros a un hombre en Iztapalapa, un hombre fue asesinado de al menos dos balazos esta mañana en la colonia San Lorenzo Tezonco en Iztapalapa. También aumenta 108% robo de transporte. En primer trimestre se reportaron 3.346 robos a transporte, 108% más que el mismo lapso de 2016. Lideran seis estados los hurtos, según un informe. También liberan a estadounidense preso en Venezuela. Donald Trump anunció que el estadounidense Joshua Hall, quien estaba preso en Venezuela desde 2016, fue liberado y lo recibirá en la Casa Blanca. Transmitirá Fox Sport juegos de rayados. Fox Sport confirmó un acuerdo con el Monterrey para transmitir sus partidos como local a partir del torneo de apertura 2018 por cinco años. Y dominar, dice Richardo, en Mónaco. Daniel Ricardo se quedó con la pole para el Gran Premio de Mónaco. Checo Pérez partirá en la quinta fila tras terminar noveno en la Q3. Y confirma Irlanda apoyo al aborto legal con un resultado oficial de 66.4 contra 33.6 por ciento. Irlanda confirmó victoria del sí en referendo para abolir prohibición al aborto. Y bueno, pues, dice, el sol sale para todos. Y el estrés contra Cabelleras también. Así usarán desde hoy tus datos en línea. También emerge Territorio R en la San Rafael. Y echan bala en cepelio de un mando, dice, ejecutado en Cutiflán. Fue despedido por sus compañeros, quienes dispararon al aire presuntamente con su arma de cargo. Y padecen 16 horas el cierre de autopista. Un accidente en la autopista México-Cuernavaca. En el kilómetro 73 provocó el cierre de la vía y el colapso del transporte alrededor de las 16 horas del día de ayer. Y bueno, pues, esto es lo que nos dice Reforma. El día de hoy la prensa hoy nos informa. Dice, ni un paso atrás en derechos a la comunidad lésbico gay, lo dice Barrales. También López Obrador se ha rodeado de delincuentes, lo dice Anaya. Y muere prensado al ser impactado por un tráiler. También dejan cadáver calcinado en la colonia azteca. Y militares decomisan droga y armas en Tamaulipas. También muere en choque entre patrulla y autoparticular. Al parecer no llevaba puesto el cinturón de seguridad y salió proyectada de su automóvil. PGR decomisa tenis pirata. Y Silvia Pepinal ordenó golpiza a Enrique Guzmán. Y los pies hallados en Tacuba son de una mujer. También con estas recomendaciones, evite los robos en el metro. La hora pico, el calor y el aturdimiento son un caldo de cultivo para que los amantes de lo ajeno extraigan sin pena las carteras. Y bueno, también ejecutan a un presunto mesero en Huatulco. Presentan múltiples golpes en el cuerpo que le provocó la muerte. Y mortal choque deja dos muertos y tres heridos en Tamaulipas. También recrudece la ola de violencia en esta entidad. Transportistas mexiquenses se manifiestan frente a Los Pinos. También carreterazo deja dos muertos y nueve lesionados en Tuxtla. Y bueno, pues el segundo debate de los candidatos a la república, a la presidencia de la república, dejó varios memes como ese de Agijo. Y dicen, el urólogo, un especialista exclusivo para los hombres, muchas veces no. Y lo aplasta Pipa y muere en Ecatepec. Y bueno, pues también por ahí dicen que nuestra vejiga también es indicio de esta, de la uretra. Y bueno, pues esto es lo que nos dice la prensa, la jornada hoy nos informa. La campaña contra Nestora maniobra política para afectar a Morena, lo dice la jurista. Reabre un proceso judicial contra Nestora. Asesinan al colaborador de candidato del PAN a diputado en San Luis Potosí. Y el primero de julio, Meade, va por todo en el Estado de México. Salad deja lesionado la final de Champions a la media hora de juego. Condena a Peña Nieto agresiones a candidatos y asistencialismo no combate la pobreza, lo dice Meade. También próxima sentencia contra militares que abusaron de Valentina Rosendo. Y se dispara hasta 548% gasto de programas sociales en campaña. Toyota advierte que Arancel Automotriz impactaría el empleo en Estados Unidos. Negociadores del Telecán deben resolver el tema de automotriz, CCE y se quintuplica en este sexenio la salida de capitales. Casi llega a 100 mil millones de pesos. Peso gana terreno ante el dólar por datos económicos de Estados Unidos. También Venezuela libera a Mormón, a Mormón estadounidense Joshua Holt. Y ante incertidumbre diplomática, líderes coreanos se reúnen. Y saluda a Seúl, reanudación de diálogo entre Estados Unidos y Norcorea. Irlandeses aprueban derecho al aborto en referéndum histórico. Autoridades dan refrigerio a docentes de Campecha y 77 intoxicados. Enfrentamiento deja seis abatidos de supuestas células delictivas en Nayarit. Y Minera suspende labores por la alta inseguridad en Chihuahua. Familia de ciclistas alemán asesinado espera repatriación del cuerpo. La reconstrucción no será discurso o producto apartidista, lo dice Amieva. Y viola Big Grand declaratoria de Seúl como patrimonio mundial. Acto de buena fe que excomisionado del InfoDF regresa al cargo. Y la federación no ha entregado donativos por el sismo. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. También temperaturas de más de 35 grados en 27 estados en el país. Y hay 30 mil niños en espera de ser adoptados, indica el INEGI. También México aún no tiene el sistema de salud que necesita, lo dice Narro. Innovación tecnológica implica cambiar forma de pensar, lo dice Sacristán. Vamos a Rusia con la creencia de que llegaremos a la final, dice Osorio. También Ricardo logra la pole de GP de Mónaco. Y Real Madrid y Liverpool van por la gloria en Champions. También propone historiadora un corte de caja del fotoperiodismo en México. Y Harvey Weinstein es inculpado por violación en tribunal en New York. Y quiero ganar más títulos, seguir haciendo historia, lo dice Kenty Robles. Francia marcha en contra las políticas de Macron y el volcán Kilauea. Alerta por las nubes de gas tóxico. PRD deberá retirarle candidatura a Ismael Figueroa, lo dice Sheinbaum. El candidato a diputado y exdirigente sindical de bomberos agredió a reporteros. Pero esta acción solo ha sido condenada de palabras, señaló. IPN aplica examen a aspirantes este sábado y domingo. Este año ingresarán 24 mil nuevos estudiantes a alguna de las 59 carreras que ofrece el instituto, según estimaciones oficiales. En esta lucha le ganaremos a los rudos, lo dice Meade, donde están los técnicos que van a salir a ganar. Expresonte militantes de Nueva Alianza reunidos en la Arena México a quienes prometió eliminar todas las cargas inútiles que enfrentan los educadores. También irlandeses aprueban derecho al aborto en referéndum histórico. Y bueno, pues, familia de migrante asesinada por agente fronterizo de Estados Unidos pide justicia. Y bueno, la ruta sonora de los migrantes también denuncian abusos a menores de edad en la frontera. Esto es lo que nos dice hoy la jornada. Excelsior nos informa el día de hoy. Y bueno, pues, Excelsior nos dice el día de hoy, así evitará robos en el metro. Según experta en defensa personal, las horas pico, el calor y el aturdimiento son un caldo de cultivo para que los amantes de lo ajeno extraigan sin pena y con gloria, carteras, celulares o cualquier cosa. Dua Lipa pone su toque personal en la final de Champions. También anuncia a Donald Trump liberación de estadounidense preso en Venezuela y de maestro a héroes. Sometió alumno armado y evitó masacre en Indiana, Real Madrid contra Liverpool. También pedirá a AMLO observadores electorales para Puebla y Veracruz. E investigan hallazgo de cadáver sin pies en la Miguel Hidalgo. El cuerpo fue encontrado en avanzado estado de descomposición y la parte inferior estaba cubierta por un costal y la superior por una maleta. También Venezuela tiende la mano a Donald Trump tras liberación de estadounidense. Volca dura y flamazo de pipa en Guanajuato deja varios heridos. El accidente de la pipa cargada con gas LP fue registrado en la autopista Salamanca-Morelia a la altura del municipio de Valle de Santiago. Mido ofrece más seguridad para el transporte en el Estado de México y choque en Uganda deja al menos 40 muertos. Un autobús de pasajeros choca contra un tractor y un camión en la localidad de Kiriandongo, al noreste de Uganda. Aplica IPN examen de ingreso a nivel superior. El Instituto Politécnico Nacional aplica el día de hoy y mañana el examen de admisión de nivel superior en sus modalidades escolarizada, no escolarizada y mixta. Aseguran 400 kilos de marihuana ocultos entre chiles secos y policía bate a seis delincuentes y libera a tres secuestrados en Nayarit. Se reunirán con vecinos por vialidad en Eje 10 Sur. Las autoridades capitalinas escucharán las inquietudes de los habitantes de Progreso Tizapán y otra banda también. También pedirá AMLO observadores electorales para Puebla y Veracruz. También MID ofrece más seguridad para el transporte en el Estado de México y pide a Riola, a consejeros, no hacerse de la vista gorda. También desmantelan tres narcotienditas en la colonia Morelos de la Ciudad de México. La droga y las personas aseguradas fueron puestas a disposición del MP. Abre la México Cuernavaca tras 16 horas de cierre y sedes del Mundial Saransk, una riqueza cultural. Y taxista cobarde y ratero hacía salta a una mujer en Morelos. También PRI se desiste de transmitir spot contra Nestora Salgado. Volcadura de pipa colapsa en la México Cuernavaca. También atentos, dice, estos son los autos más robados con violencia en México. Y quiso pasar debajo de un tráiler en la Doctores y terminó muerto. También próximo martes, reunión con vecinos de San Jerónimo y un video de Mia Khalifa, dice, en la secundaria enloquece las redes. También de películas, científicos transfieren recuerdos entre seres vivos. Y sorprenden a un pasajero, bueno, haciéndose del baño en un asiento de avión. E identifican a 74 víctimas del avionazo en Cuba. Afirman que México tiene muy claro lo que es conveniente y lo que no en tema del TLCAN. Con base a, dice, México no negociará con base a presiones el gobierno federal. López Mateos y el milagro mexicano a 110 años de su natalicio. También cárteles detrás del robo y daño a trenes. Faceta de huachicoleros y el escarabajo que conquistó a México. 80 años del auto más amado, ese bochito. También hayan en Estados Unidos cuerpo de mexicana desaparecida en 2015. Y ejecutan a dos hombres y una mujer en un bar de Jutepec. También tenemos que 24 horas nos informa. Bueno, déjenme nada más comentarles que el pronóstico de la calidad del aire en Chihuahua es buena. Regular en Toluca y muy mala en Aguascalientes. Hoy vamos a tener una temperatura máxima de 26 grados centígrados como máxima. Tenemos actualmente 25 grados centígrados. Vamos a tener una mínima de 8 grados centígrados. Hoy se espera un cielo muy soleado. No se esperan lluvias. El viernes, bueno, pues hoy también vamos a tener que el dólar se vende en 19 pesos con 98 centavos. También se arrolla viernes en 23 pesos con 45 centavos el euro. Y Vale dice, Vale da el 3 a 1 al Real Madrid sobre Liverpool en final de Champions League. Y noticieros han dedicado más de 1.800 horas a coberturas de campañas federales. Atacan a equipo de campaña del panista Ricardo Villarreal en San Luis Potosí. Hay un muerto y pan condena ataque a equipo de campaña en San Luis Potosí. Exigen seguridad al gobierno. El reto educacional es hacer vigente el artículo 3 de la Constitución. Lo dice MIT. Y nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México generará empleos en el Estado de México. Lo dice MIT también. También hermano de Luis Miguel podría ser hijo de El Negro Durazo, señala Telemundo. Y Estados Unidos asegura que sigue con los preparativos de la cumbre con Corea del Norte. También los jefes delegacionales no tienen facultades para otorgar licencia de construcción. Lo dice Christian Bond. Y militantes y ex candidatos del PES se suman a Rodrigo Galloso en Morelos. También tenemos que Michel Platini, declarado inocente, busca volver al mundo del fútbol. Decenas de miles protestan en Francia contra la política liberal de Macron. Y Dua Lipa abre final de la Liga de Campeones. Y presidente del Real Madrid, Alienta Zidane. Y a su plantilla antes de la final. También hombre ataca cuadro Iván el Terrible. Y su hijo en galerías de Tretiakov de Moscú. Despliegan 155 mil militares y policías para elección en Colombia. Y dice no creo en las encuestas. Dice Bronco. Y Donald Trump anuncia la liberación del preso estadounidense de Venezuela. Y bueno, pues dice cómo votar en la Ciudad de México por primera vez a alcaldes y concejales. También instala el presidente Peña Nieto la sesión de Consejo Nacional de Protección Civil. Astudillo Flores inaugura empacadora de mango de Guerrero. Y en Morelos las instituciones se fortalecen y construyen todos los días. Lo dice Graco Ramírez. Aseguran 30 cajas con fentanilo. En aeropuerto de Tijuana viajó desde Michoacán. Exportaciones petroleras de México crecieron 54.4% en abril. Y la tasa anual Inegi. Florida declara emergencia por tormenta Alberto que va hacia el Golfo. Y Donald Trump dice que si se reúne con Kim Jong-un probablemente será el 12 de junio. Maestros y estudiante herido en tiroteo en escuela secundaria de Indiana. Ética y justicia. El antídoto contra corrupción y malas prácticas judiciales. O dice Otolora, Malasís. Y hayan 11 cadáveres en distintas zonas de Salamanca, Guanajuato. También corte, aclara tratamiento para clave y ordena ajustar sanción a banco. El dólar se de terreno. Cierra en 19 pesos con 95 centavos a la venta en bancos capitalinos. Y bueno, dicen que estamos creciendo en Benito Juárez. Y bueno, pues hasta aquí la información de este sábado. Este sábado espectacular. Mi nombre es Teresa Salazar. Pásesela muy muy bien. Nos vemos el día de mañana. Recuerden que en Periodismo Independiente estamos haciendo historia. Periodismo Independiente estamos haciendo historia. Un programa noticioso con todo el poder de la frecuencia online transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México. Información actual y relevante sobre la mesa. Con el análisis fresco y vanguardista de Teresa Salazar. Periodismo Independiente. Líder en frecuencia online transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México. En Periodismo Independiente estamos haciendo historia.